José Calvo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Además, en este viernes, por el hombre del tiempo, también pasa el tiempo. Feliz cumpleaños. Pues muchas gracias. Aquí celebrando con todos los oyentes y contigo. Encantado de la vida. Bueno, ¿qué balance nos hace la semana meteorológicamente hablando? ¿Qué hemos tenido? Bueno, pues esta semana ha sido un poquito continuación de semanas anteriores. Hemos finalizado mes, el mes de febrero, que a espera de datos oficiales de AMED, de la Agencia Estatal de Meteorología, pues con los datos que tenemos de las estaciones de Logroño, hemos visto que ha sido un mes mucho más cálido de lo habitual, 2,7 grados superior la temperatura y además es húmedo, es mucho, es mucho. La verdad es que, fíjate que empezábamos el año con esas nevadas en Logroño, con un enero que ha sido rayando lo normal dentro de lo invernal. Ya veníamos de un diciembre cálido, pero es que febrero nos ha sorprendido, no solamente con esas temperaturas, sino que hemos tenido muchos días de polvo en suspensión, de esa carima que nos indica que los vientos del sur son dominantes, con, ya te digo, este polvo que incluso muchas veces ha estado en niveles críticos de concentración y que prácticamente ha sido lo más significativo de todo el mes. Y esta semana, como bien me preguntabas, pues se ha mantenido esa carima, esas nubes bajas, porque hay en superficie vientos de levante que aportan humedad y que favorecen la formación de esas nieblas en el valle. Y en zonas más altas, pues algo menos de nubosidad, la carima, las nubes altas y las temperaturas agradables, o un poquito más altas de lo habitual, lo que pasa es que es verdad que esa humedad que traen los vientos de levante hacen que la sensación térmica no sea tan agradable, sino más bien incluso de fresca o frío. Esto que vemos ahora es carima, ¿no? Sí, sí, todavía nos quedan unas horas de carima, pero llegan cambios. La verdad es que ahora ha influido, me imagino, a las altas temperaturas del mes de febrero para que el campo sea ya desde hace días totalmente primaveral, ¿no? Sí, sin duda. Incluso esta semana me han llegado ya las primeras imágenes de las viñas, que cuando dicen que llora, que quiere decir que ya se está movilizando la savia dentro de las cepas, así que la primavera avanza inexorable, de hecho, también es cierto que desde los puntos de vista meteorológico, el 1 de marzo comienza la primavera meteorológica o climatológica, ya que se reúne por meses, y el 21 de marzo será la primavera astronómica, pero en cuanto al tiempo, pues yo creo que me decían que iba todo bastante adelantado. Bueno, José, ¿qué tiempo vamos a tener durante tu cumple, el sábado y el domingo? Bueno, pues se mantiene este ambiente, pero como te decía, llegan algunos cambios, porque lo que va a hacer sobre todo es rolar el viento al noroeste. Esto va a ayudar a que se limpien los cielos de esta calima que hemos tenido durante estos días. En capas altas la situación no está muy definida, porque aunque no hay una situación anticiclónica clara, ahí hay aire frío, sobre todo en zonas del suroeste peninsular, con una baja que también va a afectar más al sur, y aquí tenemos una situación, ya te digo, de altas presiones debilitadas, pero que sí que nos van a llegar algunas líneas de inestabilidad. ¿En qué se traduce esto? Pues en que en los cielos vamos a tener nubes y claros, más nubosidad, sobre todo en zonas del oeste de la región. Vamos a ver un factor nuevo, que es el desarrollo ya de nubosidad de evolución por las tardes en área de montaña, esos cúmulos nimbos, que incluso pueden dejar algunos chubascos y alguna tormenta débil, no se descarta. Por lo demás, ya te digo, que los vientos rolan al noroeste, entra cierzo en el valle, limpiará los cielos, y van a refrescar un poquito las temperaturas. El día más inestable probablemente sea el domingo, con más nubosidad y con algo más de precipitación, pero sin ser frentes muy activos, sino más bien días grises, días tristes, entre comillas, porque estamos en primavera. Y así empezaremos la semana que viene, supongo también, ¿no? Sí, se mantiene el tiempo variable para comienzos de la semana que viene, y bueno, de todas maneras, también decir que ya los días son cada vez más largos, y también lo notaremos en horas centrales, que no quiere decir que no podamos disfrutar de momentos de sol, como puede ser ahora, sol que se colará entre la nubosidad. Bueno, pues este es el panorama que tenemos para los próximos días. Gracias, José. Lo dicho otra vez. Felicidades y la semana que viene nos vemos. Muchas gracias. La semana que viene hablamos. Adiós, José. Radio Rioja Tienes Tienes Gracias.